No me duele No me hace mal Mejor en el centro de la tierra Las raíces y el amor ¿Dónde estaban? ¿Qué horas? Entre no me olvides Medellín Nuestros abriles olvidados En el fondo del placar Del cuarto de invitados Eran tiempos dorados Un pasado mejor Aunque casi me equivoco Y te digo poco a poco No me mientas No me digas la verdad No te quedes callada No me levantes la voz Y me olvides por Aunque casi te confieso Que también es un perro compañero Un perro ideal Al que aprendió a ladrar A volver a llorar Para poder comer Tal ya No me clares Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele No me hace mal No me hace mal